Una relación de matrimonio implica más responsabilidades que un noviazgo. El vivir en pareja ya tiene responsabilidades, mientras que en el noviazgo es solo una manera de convivir, sin preocupaciones. El estar enamorado provoca una reacción en el cerebro, que se relaciona con el corazón y ayuda a evitar enfermedades. Así lo explica la encargada de salud mental del Centro de Agua Clara, Patricia López Lozano. El que más suelta es el cerebro, no tanto el corazón. El cerebro empieza a soltar oxitocinas, sueltas serotoninas, son todas estas químicas que nos ayudan a relacionarnos con alguien más, a sentir que pertenecemos a ese alguien. También nos va a ayudar a subir el sistema inmunológico, por eso hay menos enfermedades o como mencionaba hay hasta menos dolor. Según la especialista, una persona que dice que el amor no existe, no se hizo para él o para ella, se debe a que anteriormente ha sufrido decepciones. El primer amor que recibimos es el amor de nuestros padres. Si desde ahí ya hubo un mal manejo, esa persona tiene más memorias de rechazo que de amor. Estamos hablando desde el cuerpo del bebé, cuando todavía no se filtra por cerebro. Y si a eso se van sumando historias de desamor, es probable que esa persona justificadamente desde su historia diga el amor no existe. Más no implica que no exista, o sea, hay muchos ejemplos de que sí hay diferentes tipos de amor. Existen varios factores para que una relación sea duradera. Entre los más importantes son el contacto físico, donde debe de haber amor y sobre todo un plan de vida en pareja. Ya no hay amor, ya no hay plan de vida, la pareja ya no tiene interés de seguir juntos. Ya sea porque se acabó el plan que los uniera, el laboral o el plan que los uniera a los hijos, ya se fueron, ya no hay para qué quedarse. Ahí hay que renovarlo. Pueden construir otro nuevo. Con edición de Óscar Nueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.